Hola a todos y bienvenidos al canal de Fs2Kids Hoy vamos a hacer el experimento de la carrera de hielos Para ello necesitamos 3 recipientes como pueden ser 3 vasitos Sal normal, azúcar blanco Y unos poquitos de hielos Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestros 3 recipientes Eso si, tienen que estar bien limpios A continuación en el primero vamos a echar un poquito de sal En el segundo echamos azúcar blanco Y el tercero lo dejamos vacío Ahora si, toca el turno de los hielos Tenemos que procurar coger 3 del mismo tamaño para que el experimento funcione bien Así que vamos a buscarlos Y una vez elegidos introducimos uno en cada vaso Y ya por último solamente queda remover un poco el vaso Para que la sustancia se impregne por todo el hielo Ahora toca esperar a ver cual es el hielo más rápido Y después de un buen rato vamos a ver quien ha sido el ganador de la carrera de hielos Como podemos comprobar al hielo del agua aún le queda un poquito Si metemos la mano en el del azúcar Vemos que solamente queda esto Y finalmente si introducimos la mano en la sal Directamente no hay hielo No hay nada La sal ha ganado Pero como es posible que haya ganado la carrera la sal y el azúcar Esto es gracias a que los hielos por fuera tienen una pequeña capita de agua Muy muy finita Y lo que ocurre es que las partículas de sal y azúcar se mezclan con esta creando una disolución saturada Es decir que ya no puede absorber más Y para absorber más que tiene que hacer Derretir el hielo Y en este proceso encima también lo que ocurre es que absorbe calor esta reacción Con lo cual el agua que queda aunque esté derretida en realidad está muchísimo más fría Mientras el hielo que estaba en el aire se ha derretido por la temperatura Y así es como conseguimos hacer nuestra carrera de hielos Os animamos a que la hagáis en casa y ya sabéis si os ha gustado darle a like favoritos Síguenos en nuestras redes sociales que te dejamos abajo en la descripción Y si no tienes dile a tus padres que lo hagan Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hoy vamos a aprender Y unos poquitos Un millón de espalacas ¡Hasta la próxima! Pues muy bonita Si queréis hacerme cantar dale Me gusta este vídeo ¿ok? ¡Adiós!